Ok, entonces en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es agregar a nuestro esquema una nueva clase que se va a encargar de traer información de un almacén de datos, en nuestro caso de un archivo. Más adelante vamos a hacer la migración de este archivo a un verdadero almacén de datos que será una base de datos en forma, en MySQL. Pero por el momento esta clase se dedica a traer y mandar información a un archivo de texto. Por lo tanto, estos dos comportamientos los estamos mandando a una nueva clase. Hacemos la analogía de cómo lo hemos estado llevando hasta el momento de un proceso en un sistema de inscripción, por ejemplo, en la escuela, si fuéramos a servicios escolares y no hubiera computadoras, ya vimos que existía el alumno, existe la secretaria y vimos que la secretaria nos permite hacer cuatro operaciones, que es la inscripción del alumno, dar de baja al alumno, buscar los datos de un alumno y actualizar datos de un alumno. El alumno le solicita a la secretaria eso y de alguna forma ella es la que realiza estas operaciones. Ahora vamos a imaginar una operación adicional de otra persona que, digamos, va al archivo general por información. A esta clase le vamos a llamar archivo y esta persona lo que va es, va al almacén de información. Imagínense un archivero donde va a traer todos los folders de los alumnos actuales para tenerlos disponibles para la secretaria en este caso, ¿no? Para que la secretaria ya pueda hacer su trabajo y pueda hacer la búsqueda, pueda actualizar, eliminar, etc. Necesita de esta persona, que es un ayudante, que le permite traer la información desde archivo, ¿no? Por ejemplo, eso me recuerda mucho al seguro social o al seguro social. Cuando ustedes van a una cita, primero tienen que ir a archivo, porque lo que sucede es que en un lugar que llaman archivo, tienen que traer tu expediente y llevárselo al médico para que obviamente lo pueda trabajar, ¿no? Ya el médico ahí puede agregar cosas, agregar diagnósticos, actualizar datos, etc., etc. Aquí sería muy similar. Es un archivo, entonces vamos a ir a un almacén de información para traernos todos los archivos de nuestros alumnos, en nuestro caso, para poder ya sea agregar nuevos alumnos, crear nuevas carpetas de alumnos, o actualizar la información de los mismos, o simplemente consultarlos, ¿no? O eliminarlos, ¿no? Por algún motivo ya se elimina el archivo y se acabó, ¿no? Entonces, por eso es de que yo, haciendo esta analogía, creo a esta persona que se llama Archivo, que es la que nos va a permitir traer la información desde nuestro almacén de datos, y posteriormente también guardar la información, ¿ok? Estas dos funciones ya las habíamos hecho, ¿no? Como ven ahí en pantalla, en nuestro programa de altas, bajas y cambios, habíamos manejado dos funciones, que era FileToArrive y WriteToAFile, ¿no? Que es simplemente, en este caso, por ejemplo, del archivo cargar en memoria, y la otra función, está aquí abajito, no, arriba más bien, la otra función, tu, 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 que es esta, no, más arriba, ahí está, ArriveToFile, ¿no? Que es de memoria, lo mando a mi archivo. Realmente no vamos a hacer mucha diferencia sobre estos, este, sobre estas funciones, ¿ok? La única diferencia, como vimos la clase pasada, es que nuestro arreglo ya no es un arreglo string, sino va a ser un arreglo de alumnos, y por lo tanto hay que hacer las modificaciones generales para traer la información exactamente. Ya no manejamos columnas, sino manejamos propiedades, y prácticamente nada más, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí, donde yo estoy manejando al arreglo, perdón, al arreglo, con una columna y renglón, ya nada más me voy a quedar con, digamos, el renglón, y ya la columna ya no es necesaria, porque más bien va a ser una propiedad del objeto, ¿ok? Entonces, es lo único que, en realidad, va a cambiar de estas dos funciones. Bueno, repasando un poquito la clase anterior, entonces, nosotros lo que tenemos aquí del lado izquierdo, nuestro programa, con tres clases actualmente, ¿no? La clase principal, que es la que se comunica con el usuario, la clase alumno, que es la que encapsula la información del alumno, y la secretaria, que va a realizar las cuatro operaciones que ya hemos quedado, ¿no? Alta, baja, búsqueda, cambios. Es decir, por ejemplo, inscripción, baja, consulta y actualización, ¿ok? Entonces, la secretaria hasta ahorita es quien hace toda la chamba, y le vamos a poner un ayudante nuevo, que sería la clase archivo. Vamos a ver esto en un esquema. Vamos a ver esto en un esquema. Ahora queda de la siguiente forma, ¿no? Como lo ven en pantalla, tenemos nuestro sistema, aquí encerrado, nuestro programa, en este cuadrado grande. Tenemos al usuario, el usuario se comunica solamente, solamente se va a comunicar con nuestra clase principal. Es decir, todos los consoles, perdón, todos los system.out y el escáner, todos los, el uso del escáner y el uso de la impresión hacia consola, solamente va a ser en esta clase. En ninguna de estas que ven por acá, debemos de tener ninguna comunicación con el usuario. Es decir, no podemos tener un escáner por acá, ni podemos tener un system.out, .println, en ninguna de estas clases. La idea es que solamente esta sea la única dedicada a comunicarse con el usuario. ¿Ok? Esta a su vez es la que va a llamar a las otras funciones, o a las otras clases, que le van a ayudar, pues obviamente, a hacer lo que el programa requiere, ¿no? De lo que el programa está hecho. ¿Ok? Entonces, la principal obtiene la solicitud del usuario, y la traslada a las otras clases. En este caso, la clase que ya tenemos, que era la clase secretaria, con sus cuatro métodos, con sus cuatro métodos, aquí ya los voy a poner, que son cuatro, sus cuatro métodos públicos, que sería inscripción o agregar, buscar o consultar, actualizar, y dar de baja o eliminar. ¿Ok? Son sus cuatro funciones que nos ayudan a hacer la secretaria. Que obviamente van bajo solicitud del usuario, la clase principal toma esa solicitud, la verifica, y de ahí le pide a la secretaria que lo haga, y finalmente le da resultado al principal, y a su vez al usuario. ¿Ok? Eso es lo que hicimos la clase pasada, haciendo la función de agregar, y la función de búsqueda. ¿Ok? Y que ustedes tenían que hacer, la de actualizar y eliminar. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros, es que también la clase principal, se va a comunicar con otra clase, que se llama archivo, que es la que nos permite cargar información, desde un archivo de texto, a memoria, es decir, hasta principal, porque aquí es donde está el arreglo, ¿no? A lo mejor nos faltaría decir que dentro de este, tenemos nuestro arreglo de información en memoria. Entonces, la idea es que la secretaria va a estar trabajando en memoria siempre, en RAM, pero al principio, yo debo de ir a mi archivo, a mi almacén de información, para cargar esa información en memoria. Es decir, en nuestro arreglo de objetos. ¿Ok? Ya que yo cargue la información en memoria, la secretaria es la que va a estar haciendo operaciones, y antes de terminar el programa, o en algún momento que ustedes lo vean conveniente, principal le va a solicitar a la clase archivo, que vuelva a guardar información, en nuestra almacén de datos, que por el momento es un archivo de texto. ¿Ok? En realidad, ahorita lo estamos viendo en dos capas, que es la capa de presentación, la que se comunica con el usuario, y la capa de negocio, que es la que hace las operaciones. Aunque en realidad, podríamos separar también esta parte de archivo, hacer que no se comunique con la principal, y a través de la secretaria, sea la que le hagamos la solicitud de ir a archivo. ¿Ok? Y eso nos permitiría programar ya en tres capas. ¿Ok? Por el momento lo vamos a dejar en dos capas, y luego les pasaré el ejemplo de cómo quedaría en tres capas, es decir, una capa de presentación, una de negocio, y una que se le conoce como de datos, que es la que encargada de ir a almacenes de información. ¿Ok? Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, ya cuando usemos, en vez de un almacén de datos, un archivo de texto, pues una base de datos. ¿Ok? Este es el esquema de cómo queda nuestro programa, o va a quedar nuestra práctica programándolo en dos capas. El proyecto me lo van a programar en tres capas, bajo el ejemplo que les de ya de tres capas. El examen y esta práctica es bajo un esquema de dos capas. Pongo aquí una flechita entre archivo y secretaria, porque van a ver que también por ahí en algún momento archivo le pide información de la secretaria. ¿Ok? Pero bueno, es más o menos así es como queda. Finalmente también está, obviamente, la clase alumno, acá abajo. No la pongo tal cual en una capa, porque en realidad es una clase contenedora de información. Y para cualquier otro programa, digamos que aquí es lo que va a cambiar en otros programas. Si hablamos de productos, va a ser la clase de productos, hablamos de zapatos, la clase de zapatos, autos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la secretaria podría tener otro nombre como vendedora, cajera, no sé, vendedor, cajero, etcétera. Pero en sí es la que hace toda la chamba, digamos, ¿no? Esta clase de aquí. ¿Sí? La demás, pues seguiríamos de una clase archivo, nuestra clase principal. Y estas son las que pueden cambiar de nombre, pero siempre van a tener, en el caso de la secretaria, va a tener siempre sus cuatro operaciones. Y en el caso de la clase de acá, pues siempre va a tener las propiedades o atributos de lo que estemos manejando en nuestro programa. Hablando de un sistema, obviamente simple, donde estamos ahorita manejando nada más alumnos, donde manejaremos videojuegos. No estamos todavía manejando un sistema que, por ejemplo, tenga alumnos, tenga materias, y tengas que agregar materias, eliminar materias, entonces ya estaríamos haciendo más grande, y tendríamos que hacer más clases, ¿no? Para eso. ¿Ok? Estamos partiendo de un programa muy sencillo, para que no tengamos por el momento tantas clases. ¿Ok? Ya en el siguiente semestre, la idea es, obviamente, aparte de ver programación visual, vamos a ver un esquema más avanzado, con más clases, con relaciones, para que incluso, con la parte gráfica, tenga más sentido. ¿Ok? ¿No se tengan alguna duda del esquema? Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro clases, que debe tener su programa. Ya sea, la última práctica, y el examen va a tener, debe de tener al menos estas cuatro clases. Bueno. Explicado el esquema, pues, vámonos a Eclipse. Para simplemente, migrar estas dos operaciones a la nueva clase, ¿no? Que teníamos. Entonces, tenemos alumno, principal y secretaria, como ya hemos comentado, ahora vamos a agregar una nueva clase, que sería archivo. Les voy a agregar aquí, nueva, clase, le ponemos, archivo, y, simplemente, lo que voy a hacer, igual que con la secretaria, es migrar mis dos funciones, que ya tenía aquí, de archivos. Vamos a mirar la primera, de ArrayToFile, y la analizamos rápido. Entonces, me la voy a copiar tal cual, y me la voy a llevar aquí, a la clase Archivo. ¿Ok? Y la vamos analizando poco a poco. Entonces, veamos, ¿qué es lo que hace esta función? Guarda el contenido de un arreglo, aquí ya no es 2D, sino un arreglo de objetos. Es decir, el arreglo que estamos manejando, a un archivo TXT. ¿Ok? ¿Qué necesita? Pues el arreglo, pero es el arreglo de objetos, ¿no? Arreglo, objetos, el index, y, el nombre del archivo. ¿Sí? Es decir, el arreglo, que es donde está la información, el index, para saber hasta dónde hay información, y el nombre del archivo, a donde lo voy a guardar. ¿Qué nos va a regresar? Nos puede regresar un True o False, para saber qué es lo que, saber si lo pudo hacer, o no lo pudo hacer. ¿Va? Vámonos, para irlo poniendo poco a poco. Luego, declaramos ya la función. Acuérdense que ya no es static, porque necesitamos crear una, un objeto de tipo archivo, para poder llamar a este método. Entonces, lo hace el público, va a regresar el booleano, le pusimos acá a Write to File, y aquí empezamos, ¿no? ¿Qué necesitaba? Necesitaba un arreglo, pero de objetos, que ya no es de tipo string, sino es un arreglo de tipo al doble. Y ya no es de dos dimensiones, sino de una sola dimensión. ¿Ok? Necesitamos también el índex. Ahora, el índex, aquí no lo vamos a modificar, por lo tanto, puede ser simplemente el dato, y por eso nada, estoy poniendo que es de tipo entero. Nada más con que me pasen el valor del entero, es decir, hasta que Write Lomba, es lo único que necesito. ¿Ok? Y finalmente, el nombre del archivo, donde lo voy a guardar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos primero las clases, que nos permite el acceso a la acción. Entonces, lo primero que hacemos, es crear, dos referencias. una que es de tipo FileWriter y otra de tipo PrintWriter. Acuérdense que estas se encuentran dentro de la librería de Input-Output de Java. ¿Ok? De hecho, aquí, solito, cuando copié las funciones, solito me las importó. Pueden importar una por una, como está aquí, FileWriter y PrintWriter, o simplemente ponerle java.io.asterisco. ¿Ok? Aquí me las importó solito, ¿no? Al ser el copy-paste. ¿Va? Entonces necesitamos estas dos clases que hayamos manejado desde el primer parcial para poder escribir en cualquier archivo de texto. ¿Ok? Posteriormente, ¿qué hacemos? Creamos los objetos de las mismas. Primero, creamos un FileWriter, donde me pide como parámetro el constructor. ¿Ok? Aquí ya podemos hablar ahora sí de manera adecuada, porque ya tenemos el conocimiento para lo mismo. Estamos creando un objeto de tipo FileWriter, donde su constructor nos está pidiendo ¿qué? Nos está pidiendo un string, que es el nombre, junto con la ruta del archivo. Aquí estamos poniendo solo el nombre, porque ya no es necesaria la ruta, porque no estamos poniendo el archivo en la misma carpeta del proyecto. ¿Ok? Entonces, estamos creando un objeto de tipo FileWriter, y lo va a crear de acuerdo al nombre de archivo que le mandemos como parámetro. ¿Ok? Y, posteriormente, creamos también ¿qué? Creamos un PrintWriter, y le mandamos como parámetro, el FileWriter que acabamos de crear arriba. Es decir, su método constructor me está pidiendo que le mande como parámetro un objeto de tipo FileWriter, y es el que le estoy mandando, que acabo de crear. ¿Ok? Entonces, digamos que hasta aquí, yo ya estoy apuntando a un archivo, de acuerdo al nombre de archivo que me manden, y ya estoy listo a través del PrintWriter para escribir sobre él. ¿Ok? Sabemos que aquí, yo si quisiera, ya podría directamente, con PrintLine, escribir lo que sea, sobre el archivo. ¿Ok? Hasta aquí. A partir de este momento de ya estar apuntando a mi archivo, yo ya puedo escribir lo que quiera. Pero yo lo voy a escribir así, y ahora sí que lo que sea. Lo que voy a escribir es lo que está actualmente en el arreglo. ¿Qué arreglo? El que me están mandando como parámetro. ¿Ok? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recorrer el arreglo desde la localidad 0 hasta donde hay información. ¿Hasta dónde hay información? Pues hasta donde está el índex. ¿Sí? Menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí estamos creando un ciclo. Vamos a ver aquí. Para que sea más fácil. ¿Qué hacemos? Pues recorremos, vamos a recorrer el arreglo a través de un ciclo. Tenemos un contador que va a ir desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta antes del índex. Es decir, desde el renglón número 0 hasta donde hay información. ¿Qué vamos a ir haciendo? Pues simplemente vamos a ir imprimiendo en el arreglo la información de cada uno de los alumnos. Nada más que aquí ya no necesitamos la columna, ¿no? ¿Ok? Es el arreglo. En el renglón donde vaya el contador ya está apuntando a un objeto, ¿no? Es simplemente a través del punto accedo a sus propiedades. Y nos traemos, por ejemplo, con getNumberoDeCuenta, su número de cuenta. ¿Ok? Y luego le concatenamos el, acuérdense, el carácter de control que va a estar guardado en el archivo. Y ahora vamos a concatenarle igual la siguiente propiedad, que sería nombre. Y finalmente, contador, punto, calificación. GetCalificación. ¿Ok? Entonces, se puede ver, lo único que estamos cambiando es, en vez de columna, ahora son propiedades. Porque estamos, cada una de estas localidades del arreglo, acuérdense, cada una de estas localidades está apuntando a un objeto. Y como está apuntando a un objeto, ya puedo acceder a sus propiedades a través de él. Entonces, me traigo el número de cuenta, el nombre y la calificación, y lo estoy concatenando en una sola línea para imprimirla sobre el archivo. ¿Ok? Y, bueno, obviamente vamos incrementando el contador hasta llegar hasta el último lugar de nuestro arreglo. Cuando ustedes crean estos dos objetos, siempre les pide que lo metan dentro de un try-catch. Entonces, ahí está el try. Cierro con el catch. Y, importante, cierro el archivo. Cuando termine de escribir todo, cierro el archivo. Y se acaba. ¿Ok? Entonces, prácticamente, como habíamos visto, esta función lo único que hace es como imprimir en pantalla. Imprimir en pantalla, pero para eso necesitamos de estos dos objetos para que en vez de que sea en pantalla, sea en un archivo. ¿Ok? Aquí podríamos cambiar, por ejemplo, también este. Podríamos modificar nuestra función del alumno. Les voy a poner aquí una forma alternativa. De nuevo, nuestra función, se acuerdan de tu string, ¿no? Aquí está, ¿no? Tu string. Esta la podemos utilizar también, ¿no? Aquí podríamos poner los caracteres de control. Por ejemplo, ahí les va. Ponemos carácter de control, punto y coma. Carácter de control, punto y coma. Y esta función ya nos podrá mandar el regulón completo. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí les va. Vámonos a regresarlos. Ya modifiqué esta. Y me voy a regresar a archivo. Y una forma alternativa sería la siguiente. En vez de todo esto, simplemente del alumno del reino en donde voy, le doy punto tu string. Y ya. ¿No? Entonces, puede hacer cualquiera de las dos. Para que se vea más bonito. Más compacto nuestro programa. Voy a utilizar este. ¿Ok? Acuérdense. Tuve que modificar de mi clase alumno el método tu string para concatenarle los caracteres de control. ¿Ok? Y así ya nada más uso este método. Entonces, por cada, en cada alumno que voy, simplemente le hago tu string para imprimir eso en el archivo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chavos, de esta primera función? Vamos a ver la, ya más comprimida. Vamos a ver la, ya más comprimida. Vamos a ver la, ya más comprimida. Cerramos. Entra el catch. Y aquí regresamos el falso en caso de que hubiera algún problema. ¿No? ¿Ok? Entonces, ya tengo mi clase archivo con este nuevo método que es ArrayToFile. Les paso el código rápido. De la función. Ya migrada, ¿no? Entonces, bastante sencillo, chavos, ¿no? Como van viendo, se va simplificando cada vez más el código. Porque como lo estamos distribuyendo más en nuestras clases alrededor, eso permite que se vea un poquito más ordenado las llamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente, por ejemplo, aquí, ¿no? En el toString, pues ya nos ahorramos bastantes, no muchas líneas de código, pero más bien, de hacer una línea de código muy grande, pues ya quedó en una pequeñita, ¿no? Aprovechando que ya tenía ese método. Y, pues, se ve ya bastante sencillo. Aquí la lógica, ¿no? Creo mis clases para poder escribir en un archivo. Lo único que hago es recorrer, me arreglo. Recorrer aquí, me arreglo. Desde la posición cero hasta el índice. Imprimiendo cada uno de los alumnos con el método toString. Y ya. ¿Ok? Vamos a probar. Vamos a probar este... Si funciona en esta clase. Entonces, necesitamos ir al principal. Necesitamos nosotros ahora, en nuestro principal de acá. ¿Sí? Necesitamos agregar la opción que sería guardar, ¿no? Entonces, aquí nos falta, no las tenemos, que es la opción 3, que sería actualizar. La 4, que sería eliminar. Y, vamos a poner aquí la 5, va a ser guardar. La 6, que va a ser cargar. Y sería la 7, salir. Entonces, aquí vamos a cambiarle, que a este que nos den la 7, sería la de esa. ¿Ok? Entonces, vamos a crear otro if. Este creo que se necesita el if de acá. Este es el if, y aquí pondremos. Entonces, if opción es igual a, quedamos que 5, ¿no? Entonces, ir a guardar. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos llamar al método ArrayToFile de la clase Archivo. Por lo tanto, lo que necesitamos es crear un objeto de tipo Archivo. Entonces, hacemos Archivo. ArrayToFile. ArrayToFile. Llamamos al método. Primero, me pide que, me está pidiendo el arreglo. Nuestro arreglo aquí se llama, datos. Luego, me está pidiendo el valor del index. Index. Acuérdate que aquí es un arreglo. En la posición 0. ¿Ok? Y finalmente, el nombre del archivo. Vamos a ponerle aquí. Base. Datos. Punto. Txt. Y listo. Obviamente, podemos poner aquí, validar que no regresa, por si hay algún error, etcétera, etcétera. Pero así solito, simplemente, llama a la función y lo guarda. Y se acaba. ¿Ok? Entonces, la clase Archivo es la que está ahorita, nos está ayudando a almacenar la información de la base de datos. Vamos a probar. Entonces, vamos a crear un par de registros. Y vamos a ver si se guarda en la carpeta del proyecto. Para eso, entonces, déjenme ir abriendo la carpeta del proyecto. Dame un segundo. Aquí está, por ahí. Saludos. Vamos. Vámonos a la pausa y regresando lo corremos y lo debuviamos. ¿Ok? Ok. 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 Gracias. Ok. Vamos. Ok. Ok. Ok.